Hola amigos, Eni Inakiurek y Tugbabuyukustun los aman a todos, a quien estoy la bienvenida a mi canal. Llegaron nuevas imágenes de Eni Inakiurek y Demetos Demir. Fotos sinceras e imágenes especiales de Eni Inakiurek y Demetos Demir, quienes se conocieron en la nueva serie, vinieron del set de Mi Nombre Farah. Demetos Demir y Eni Inakiurek, quienes aparecieron juntos después de la serie fijada para el final de temporada, hicieron una declaración sobre su relación. Publicaciones nuevas y maravillosas de Demetos Demir y Eni Inakiurek para sus fanáticos, las imágenes más especiales estarán en mi canal para ustedes, pueden apoyarlas viéndolas y adiós, manténganse saludables, felices y en paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!